Flor y Canto presenta Palabra del Señor Aunque los discípulos habían pasado ya tres años con Jesús y pudieran pensar que ya lo conocían hoy Jesús les revela que no les ha dicho todo dice aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no las pueden comprender esta actitud de Jesús de irnos revelando poco a poco su verdad su amor su plan de salvación lo continúa siendo el día de hoy aunque nosotros leamos toda la Biblia no habremos comprendido todo lo que nos quiere decir en toda nuestra vida y por eso tenemos que estar siempre atentos a Jesús aquel que piensa que ya conoce suficientemente a Jesús que ya ama suficientemente a Jesús que ya sabe todo lo que necesita saber de Dios esa persona acaba de cerrar su corazón a Dios pero Dios no lo cierra hacia nosotros Él nos sigue mostrando día con día de diferentes maneras conforme cada uno lo va necesitando el amor la verdad la salvación pensar que conocemos completamente a alguien y que ya no tenemos nada que conocer de él o de ella sería el inicio del fin de esa relación porque nadie es el mismo ayer y hoy nadie será el mismo de aquí en unos años siempre tenemos que estar abiertos a esa eterna novedad no solamente del prójimo sino de Dios mismo porque el Espíritu Santo es eso la eterna manifestación siempre creativa del amor del Padre y el Hijo por nosotros es el Espíritu quien tiene siempre una palabra nueva una experiencia nueva de arrepentimiento una luz diferente para mirar al prójimo el Espíritu siempre nos va enseñando cómo reconocer a Jesús hoy por eso es tan emocionante nuestra fe porque nunca podremos decir he terminado de conocer a Dios o he terminado de entender a Dios la pregunta que nos tenemos que hacer es estaremos dispuestos hoy a escucharlo estaremos dispuestos hoy a dejarnos sorprender por Dios o nos conformaremos con las verdades de fe que nos hemos aprendido en el Catecismo creer en Dios es apasionante es estar siempre abierto a la eterna aventura de dejarnos amar de dejarnos seducir de dejarnos acompañar por este Dios que nos ama con pasión y que día a día tiene una palabra nueva que revelarnos con un corazón abierto caminemos en este día dispuestos a reconocer su presencia y su palabra y conocer un poco más de Dios y también así de nosotros mismos que tengan muy buen día el Señor les bendiga soy Monseñor Héctor Pérez gloria y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!